Esta es la última foto de Paul Walker antes de su trágico final, la fecha de caducación de una botella de agua, es para la botella, no para el agua, el cráter de un meteorito en Arizona, un soldado de la guerra civil estadounidense que sobrevivió a un balazo entre los ojos, en 1863. ¿Sabías que, Gucci, tiene un récord Guinness por vender los jeans, más caros, ya que un par de pantalones de esta marca, valen 3.314 dólares dólares, BMW empezó a vender autos, por la derrota de la primera guerra mundial, las MacBooks no solo son excelente computadoras, también son contrabalas, China, es el país que utiliza más internet, la fotografía primero se llamó heliografía. En el año 30, se popularizó la canción Gloomy Sunday, pero poco a poco, fue tornándose terrorífica cuando se difundió que más de 18 personas, algunos dicen incluso 100, se suicidaron en Budapest debido a ella, Hungría siempre tuvo altas tasas de suicidio, y la canción era tan popular que no resulta extraño que un suicida la estuviera escuchando, además, la letra depresiva no ayuda demasiado para mejorar el humor, sin embargo, hubo un suicidio real por ella. Hungría se suicidó luego de que su único éxito fuera culpado de estas calamidades, duermen más del 70% de sus vidas, los peces también toman agua, las jirafas no emiten ningún sonido, las abejas pueden reconocer rostros humanos. En 1616, el entonces gobernador de Buenos Aires, Hernando Arias de Saavedra, prohibió la hierba mate, algo que hoy en día, sería como sacarle el cigarrillo a un fumador, Buen's Creed III, es que en Assassin's Creed III, recorríamos los escenarios principales, de la guerra de independencia estadounidense, 3, Civilization VI, basado en hechos reales, ha sido Civilization, su última entrega no es una excepción, y contamos con la presencia de figuras históricas como Felipe II de España, Gandhi de la India, Pedro I de Rusia, Victoria de Reino Unido o Moctezuma de los Aztecas, el juego consiste en expandirse y hacer evolucionar la civilización ti, Call of Duty ha ido evolucionando una ciencia ficción, mucho más marcada por los avances tecnológicos, y la guerra del futuro, sin embargo, hace años la segunda guerra mundial, era completa protagonista de la serie, un buen ejemplo sería Call of Duty, World at War, que nos llevaba a recorrer la Alemania nazi, en busca del fin del holocausto y la tiranía del régimen de Hitler, y, ah, los primeros balones de fútbol se fabricaban, con ropa cosida que se rellenaba con basura, en Europa, durante la edad media, los balones de fútbol se fabricaban con vejigas de cerdo infladas. Ahora, el 80% de los balones de fútbol del mundo se fabrican, en Pakistán. 2. La historia del fútbol se remonta, a hace más de 2000 años, en la antigua China. Grecia, Roma y algunas zonas de Centroamérica, también afirman haber descubierto este deporte, pero fue Inglaterra, la que convirtió el fútbol en el deporte, que conocemos hoy. A ellos se les atribuye el registro de las primeras reglas, que incluían la prohibición de poner zancadillas, a los adversarios, y de tocar el balón con las manos. 3. El gol más rápido de la historia, lo anotó Ricardo Olivera el 26 de diciembre de 1998. Fue en un partido entre el río Negro Capital y el Soriano Interi, una gota de petróleo puede contaminar 25 litros de agua, nadie ha logrado domesticar a un elefante africano, 100 tazas de café en 4 horas puede matar a una persona, los padres de Albert Einstein, creían que su hijo tenía problemas mentales, la guerra de los 100 años, duró 116, Yldoce Amanda, una adolescente canadiense de 15 años, colgó en Youtube un vídeo titulado My Story. Struggling, bullying, suicide and self-arm, mi historia. Agobio, acoso, suicidio y autolesiones, en el que mediante mensajes escritos en tarjetas explicaba su experiencia, un mes después Amanda se ahorcaba, así terminaba la pesadilla de esta adolescente, que sufrió acoso por las redes sociales, durante más de 3 años, pese a haberse mudado y cambiado de colega. El helicóptero es, vento argentino, Raúl Pateras Pescara fue quien lo inventó en 1922, la Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua de América del Sur, fue abierta en 1613, el río más ancho del mundo es el río de la Plata, Ladislao José Viro, de origen húngaro y nacionalizado argentino, es el inventor del bolígrafo, cada 29 de septiembre fecha de su nacimiento, en Argentina se celebra el Día del Inventor, el nombre de Colombia lo recibió por el nombre de Cristóbal Colón, el deporte nacional es el tejo, y el fútbol, Colombia, se encuentra en el cinturón de fuego, en Colombia hay un río con 5 colores diferentes, Caño Cristales, es el tercer mayor exportador de café. El nombre de Venezuela proviene de la palabra italiana Veneciola, que significa literalmente pico la Venecia, pequeña Venecia, en Venezuela se encuentra una de las especies de arañas más grandes del planeta, la teraposa blondie es una especie de un tamaño que puede llegar a medir los 30 centímetros, la cascada más alta del planeta es, el salto del ángel, la cual se basó a, Venezuela fue el mayor exportador de petróleo del mundo en el siglo XX, el lago de Maracaibo es el más grande América Latina, con una superficie de entre 13,210 a 13,820 kilómetros cuadrado. ¿Sabías que? El elefante es el único animal con cuatro rodillas, el material más resistente, creado por la naturaleza es la tela araña, un kilo de papas fritas, cuesta 200 veces lo que vale un kilo de patatas. La primera versión del ajedrez, surgió en torno al año 600 a.C. en Persia, allí surgió el chaturang, un juego, que llegó a partir del juego indio del chaturang. Los delfines duermen con un ojo abierto, la mayoría de las arañas tienen ocho ojos, aún así no ven muy bien, cuando los gatos ronronean, indican que están contentos, las tortugas, también tienen un caparazón inferior, llamado plastro.